Y estamos, estamos hoy, de fiesta Y vivo a mi tada, espero, vida está así, a mi viva Viva que es una cruzada y fumo Ahora vos te confes tú, tan difícil, lobo, tan Pa' que tan fumo Y ese es tu parte y mi vida, tu más te aconocé ¡Sí! ¡Otra vez, otra vez! Y estamos, de fiesta ¡Viva que es una cruzada y fumo ¡Viva que es una cruzada y fumo ¡Viva que es una cruzada y fumo ¡Ay, traigo, que es una cruzada y fumo ¡Viva que es una cruzada y fumo! 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 Si no está traigo, Rebsi, ya está traigo Si no está traigo, también, ya está traigo Ya está me da avisando, ya está me da bodengo Ya está me da avisando, ya está me da bodengo Mitadra y cubo Dos palabras mita papia Dos caminos de papia Dos palabras mita papia Mitadra y cubo Mitadra y cubo Mitadra y cubo Olosita para Al mundo está siguiendo Mitadra y cubo Olosita para Mitadra y cubo Al mundo está siguiendo Mitadra y cubo Si vos te traes cuba sur Mitadra y cubo Mitadra y cubo Si vos te traes cuchu Mitadra y cubo Mitadra y cubo Hasta mitad mi sabo Mitadra y cubo Hasta mitad mi sabo Mitadra y cubo Hasta mitad mi sabo Mitadra y cubo Viene su sabado Talla en Cuba, hay nada consigo, que tiene sus papas Talla en Cuba, hay subiar mi zapateada, hay dos amigotas a papiar Talla en Cuba, ya subiar mi zapateada, hay dos amigotas a papiar Talla en Cuba, con mis chiquitas trae la y cubo Trae, trae, trae la y cubo Talla en Cuba, eh, eh Talla en Cuba, oh, oh, talla en Cuba La que es una costada, la que es una costada La que es una costada, la que es una costada